¿Podemos hablar un poco más sobre las fuerzas del destino? Habla Si nos encontramos con dos caminos ante nosotros ¿Será el camino de la izquierda o el de la derecha el que debamos tomar? Has hablado de hechizos, Saltamontes Como si esas cosas existieran en realidad Saltamontes En el destino no existe tal cosa La cosa llamada hechizo o suerte Ya que cualquier camino que escojamos, derecho o izquierdo Tendrá que llegar a un fin Y ese fin es nuestro destino El escoger nuestro camino Es algo que nadie puede hacer mejor que nosotros mismos Mi viaje Terminará Cuando complete el círculo A mi muerte A mi muerte A mi muerte ¡Gracias!